¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y en este video les voy a enseñar algo avanzado. Eso es cómo personalizar el browser de FL Studio. Es decir, cómo podemos poner colores, cómo podemos añadir carpetas, cómo podemos crear incluso nuestras propias pestañas personalizadas con las carpetas que a nosotros nos interesan. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. ¡Suscríbete! Para que te pongas un poquito al corriente y aprendas todos estos trucos avanzados. Pero bueno, el browser. Vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Cómo añadir nuevas carpetas? Vamos a darle clic aquí a F10. Vamos a irnos a la pestaña de File y en esta sección dice Browser Extra Search Folders. Aquí nosotros vamos a seleccionar cuáles son las carpetas que queremos que aparezcan dentro del browser. Así que vamos a poner una, ¿no? Por ejemplo, aquí yo esta es mía. Normalmente esa es la que siempre aparece. Pero esta es la mía. Es esta carpeta que está acá. Donde yo siempre tengo ahí en una sola carpeta por separada de la instalación de FL Studio es donde tengo todos los samples externos que yo voy a utilizar. Yo no les recomiendo que instalen nada dentro de la misma carpeta de FL Studio, sino que lo hagan de esta manera. Ok, entonces vamos a añadir alguna otra carpeta, por ejemplo, alguna que tengan en el escritorio. Vamos a darle clic en el folder. Tengo aquí en el escritorio y vamos a poner, por ejemplo, este Ultimate Kicks Volumen 1. Vamos a ponerle seleccionar carpeta y fíjense que ya ahora aparece en esta sección. Ok, ahora, ¿cómo queremos que aparezca dentro del browser? Nosotros lo podemos personalizar acá. En lugar de que diga todo, que es el nombre original de la carpeta, vamos a ponerle, por ejemplo, Kicks All Byte. Ok, de esa manera nosotros lo vamos a dar aquí ahora que lo vuelva a actualizar y como lo está poniendo de forma alfabética, podemos ver que ya lo movió. De hecho, aquí un pequeño truco para que esto les aparezca todo en la parte de arriba es ponerle un número al principio. Por ejemplo, vamos a ponerle ahí el número 1 y pueden ver que ya lo puso arriba, Kicks All Byte. Ok, y ya tiene todos los Kicks que estoy haciendo. Si se preguntan, este es un paquete de samples nuevo que estoy haciendo donde hay Kicks de todos los géneros sabidos y por haber, lo estoy sintetizando desde cero para que solamente tengan que comprar un solo pack de samples de Kicks y jamás vuelvan a necesitar Kicks en su vida. Pero bueno, eso lo voy a estar anunciando más adelante. Si quieren estar al tanto y saber cuándo sale, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Muy bien, entonces esto es simplemente para añadir nuevas carpetas. Ahora vamos a ver otra cosa sencilla. Vamos a crearnos una nueva pestaña. Aquí pueden ver que yo ya tengo una. Esta pestaña, si yo le doy clic, yo personalicé el icono, personalicé el color y además cuando le paso el cursor encima pueden ver que aquí arriba dice algo personalizado. Normalmente podemos ver todo, Current Project, Plugin Database y aquí cuando le doy dice All Byte y nada más tengo tres carpetas. Ok, para concentrarme en lo que yo quiero. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? Vamos a verlo. Para esto vamos a darle clic en la parte de aquí arriba y vamos a seleccionar algunos de los Snap que estén disponibles. Ok, por ejemplo aquí yo había seleccionado el 4, pero vamos a hacer otro ejemplo. Voy a poner, por ejemplo, el Snap 5. Cuando ustedes le dan van a ver como que no hay mucha diferencia, sobre todo cuando lo comparan contra All, se ve exactamente igual. Pero esto del Snap es realmente, digamos, como una forma o un estado del browser para que ustedes lo puedan guardar. Entonces lo que vamos a hacer es que digamos que yo quiero que en esta nueva pestaña del Snap 5 esté guardado los clics y le voy a dar clic para que se abra esta carpeta. Vamos a decir que yo quiero también esta carpeta, la de ejemplo, quiero la de samples, quiero la de packs y no sé, la de misceláneos. Por ejemplo, tengo que irlas abriendo primero. Ya que tenga esas carpetas abiertas, vamos a darle clic aquí al menú y ahora donde dice mostrar solamente folders abiertos. Ok, cuando yo le doy clic ahí, pueden ver que efectivamente dentro del Snap 5 solamente puedo ver esas que estaban abiertas en ese momento. Si yo me voy a algún otro lado, pueden ver que se vuelve a reiniciar. Ok, entonces está ahí el Snap 5. Una vez que ya determine cuáles son las carpetas que quiero que aparezcan, vamos a darle clic derecho y esto nos va a permitir ponerle un nombre. Así que vamos a ponerle ejemplo, vamos a seleccionar un color, vamos a ponerlo, no sé, un verde bien chillón. Ahí está, aceptar y vamos a ponerle un ícono. Vamos a darle clic acá y pongo un ícono, no sé, por ejemplo, el número 5. Ok, y ya que esté listo, le dan Enter y perfecto, ahí está. Es una nueva pestaña donde pueden ver sus carpetas. Ok, de forma personalizada. Muy fácil, muy rápido. Si lo quieren eliminar, pues bueno, al momento de borrarlo, tenemos que reiniciar, digamos, ese Snap. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, entonces ya tenemos las pestañas personalizadas, pero todavía nos queda, por lo que vinieron al video, que eso es realmente cómo ponerle color, íconos y todo esto al browser. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbythemusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Si tienen problemas con el punto anterior, donde estábamos hablando de abrir las carpetas, ok, para dejar solamente abiertas, pero tienen ese detalle de que, por ejemplo, seleccionan una, pero al seleccionar otra, se cierra la que ya tenían abierta, tienen que ir aquí a la parte del menú y desactivar esto donde dice Show Only One Folder Content, porque si lo tienen activo, va a pasar justamente eso. No que si tienen una carpeta abierta y le dan a otra, se cierra la anterior. Ok, entonces tienen que apagar esto, el de Show One Folder. Si quieren deshacerse de alguna de estas pestañas, lo que tienen que hacer es darle aquí a clic derecho y en el ícono, borrar, borrar el ícono. Eso es principalmente lo que hace. Borran el nombre y aquí, en esta parte, le van a dar al default para que adquiera el color gris original y si ya no tiene ícono, ya no les va a aparecer en el Snap. Eso no sé, pero de todas formas lo pueden seguir accediendo, directamente Snap 5, Snap 4. Solamente hasta que le ponen ícono es cuando va a aparecer en esta sección. Ok, a lo que realmente vinieron. Vamos a ponerle el nombre, vamos a cambiarle los colores a las carpetas que están acá. Vamos a tomar esta, que es la de ejemplo. Es una que yo creé. Vamos a darle clic derecho y vamos a darle donde dice Open. Esto nos va a abrir el contenido de la carpeta, pero no queremos llegar ahí. Lo que queremos llegar es a dónde está contenida esa carpeta. Así que vamos a subir una posición en el directorio. Ok, y aquí es donde está guardado. Pueden ver que la carpeta se llama Ejemplo y ahí están todas las demás. Dentro de este mismo directorio, no dentro de la carpeta, está un archivo de texto. Y aquí pueden ver que el archivo de texto tiene exactamente el mismo nombre. Es muy importante que tenga el mismo nombre, si no, no va a funcionar. Ok, incluso si hay un espacio, que se hayan equivocado, por ejemplo, ejemplo, y pusieron un espacio. Nada más por eso, ya no va a funcionar. Muy bien, y este es un archivo de texto que le tienen que cambiar la terminación para que sea .nfo. Ok, ustedes tendrían que, por ejemplo, crear un nuevo archivo de texto, pero en lugar de dejarle la terminación .txt, se la cambia nada más por .nfo. Les va a preguntar si están seguros y le dicen que sí. Eso es lo único que tienen que hacer. Muy bien, y lo pueden editar con el mismo blog de notas. Vamos a abrirlo para que vean qué es lo que contiene. Muy bien, y lo que tenemos son estos códigos. El proceso es muy similar a lo que vimos de cómo personalizar los menús. Tenemos la primera línea de código, porque esto en realidad es código, ¿no? Tenemos esto que dice color igual a, y aparece un código. Ok, esto es el código del color que nosotros queremos que tenga nuestra carpeta. Voy a copiarlo, y voy a regresarme a FL Studio, más bien, para que vean cómo lo podemos cambiar. Vamos a decir que en lugar de blanco, queremos otro color. ¿Cómo conseguimos el código? Pues bueno, vamos a seleccionar que queremos renombrar algo, lo que ustedes quieran, para poder entrar a la sección del color. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este rojo, así muy intenso. Vamos a darle clic acá para que nos muestre el código, y este lo vamos a copiar. Ok, y no es necesario que lo acepten, le podemos dar Escape y ya. Pero bueno, a ver, vamos a aceptarlo nada más para tenerlo ahí de referencia, ¿no? Para que podemos comparar después, si va a ser exactamente el mismo rojo. Ok, ya tenemos el código, entonces vamos a regresar al archivo de texto, y el código lo voy a pegar acá. Primera cosa, tenemos que borrar este símbolo. Solamente nos tenemos que quedar con el símbolo de dinero. Ok, segundo paso, el código son seis números, y vienen en grupos de dos. Ok, de cuatro es el primer grupo, dieciocho es el segundo grupo, trece es el tercer grupo. Lo que vamos a hacer es que el primero y el tercer grupo los vamos a cambiar de posición. De hecho, en el video de los menús, yo les comentaba que tenían que escribirlo como que en los grupos de dos, pero al revés, pero más bien esto es lo correcto. Ok, entonces el trece tendría que ser el primer grupo, y de cuatro tiene que ser el último grupo. Ok, con esto vamos a guardar, y una vez que ya hayamos guardado, pueden ver que automáticamente ya cambió el color de la carpeta. Ok, y esto lo pueden hacer para cualquiera de las otras carpetas. Si el color ven que no cambian, es probable que sea porque es una carpeta de sistema, y a lo mejor esto no permite que les cambies el color. Pero para eso, simplemente ustedes se pueden crear su propio menú personalizado, y allá le pueden cambiar todo. Ok, ahora el icono. El icono, tienen que escribir este código, el icon index, igual a, y un número. Este número corresponde al icono que ustedes quieren que aparezca. Para eso, les voy a pasar una imagen, la pueden descargar, está en la parte de aquí abajo en la descripción, y en el comentario fijado. Y dependiendo del número que ustedes pongan, desde el 0 hasta el 49, es lo que va a aparecer ahí. Vamos a cambiarlo, vamos a poner por ejemplo este 44. Ok, entonces aquí en lugar del 5, un 44, grabo, ok, y pueden ver que efectivamente ya se cambió. Ahora ya es la florecita. Ok, y por último, cuando yo le paso el cursor encima a esto, pueden ver que en la parte de aquí arriba, aparece un tip, ¿no? Por ejemplo, ahí el tip dice, son plugins, los que están instalados dentro y fuera, o por ejemplo este, Son automatizaciones y partituras, o este que dice que son los guardados, etcétera. Ok, y aquí cuando yo le pongo, dice, ay chiquitita, linda, pechocha, pepe, yo mamá, como te quiere tu papá, pe. Ok, eso lo puse yo. ¿Cómo? Vamos a regresarnos al código. Dentro del blog de notas, escribimos tip, igual a, y aquí escribimos todo lo que nosotros queremos que aparezca. Vamos a ponerle otra cosa, ¿no? Qué bonito día para aprender cositas nuevas. Guardamos, y ahora cuando yo le paso el cursor encima, ahí está. Qué bonito día para aprender cositas nuevas. ¿Qué tal? Perfecto. Muy bien, y de esta manera tienen que ir creando un archivo de texto para cada una de las carpetas, para que le puedan decir a FL Studio cómo quieren que eso se personalice. Ok, de hecho, si ustedes abren algunas de las otras, van a poder ver incluso algo adicional, ¿no? Por ejemplo, ahí está el color, el índice, el tip, y algunas otras cosas que esto sí no nos interesa mucho. De esta manera, entonces, ustedes ya pueden personalizar todas sus carpetas y tenerlo organizado y bonito y precioso. Así que, ¿qué les parece? ¿Les gustó? Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos, porque cuando no activan la campanita es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima. Contigo estoy vivo y no encuentro palabras para agradecer mi vida. Cambiaste desde que tú llegaste me niego a volver. Quédate aquí, aquí conmigo.